El 9 de mayo se cumple un mes desde que Cabril fue arrebatada de los brazos de su madre y a la fecha se desconoce su paradero. Debido a lo delicado del asunto, el Ministerio de Educación Pública mantiene un seguimiento especial a la joven mamá. Ella está en la casa estudiando y el docente está dándole la clase. Ella tiene una atención bastante importante. Con ella se negoció, incluso cuando estaba embarazada, el horario especial para estudiar. No la hemos soltado porque este es el momento en que ella más necesita el apoyo emocional. O sea, imagínese cómo debe estar ella. El Patronato Nacional de la Infancia avanza en las investigaciones y por el momento no se ha ofrecido mayores detalles. Conforme un órgano disciplinario para investigar a las personas que se imputan, este proceso de notificación se está dando en este momento, por lo que no puedo avanzar sobre dar más detalles. En esto usted sabe, doña Gloriana, que no hay espacio para... Después hablamos, pero hay un mes para el reporte, que era lo que usted había hecho. En el organismo de investigación judicial comunicaron que continuarán con las diligencias policiales y recolección de indicios tras descartar que la ropa de la bebé encontrada pertenezca a Cabril. Sin embargo, no descartan que la menor esté con vida.